¿Cómo va? Mi nombre es Nico Viturón, soy creador de contenido de Velox y les traigo un nuevo video. Salió el FIFA 23 y vamos a abrir más de 20.000 FIFA Points para ver si sacamos al jefe. Si queremos sacar al jefe a Emi Rigoni. Vamos a estar junto a Agustín, pro player del club, en busca de Emi Rigoni. ¿Lo sacamos o no? Vamos a ver. Agustín, ya me dijo ahí una sorpresa que no me la quiso mostrar. Quiero saber qué hay, quiero saber qué hay. ¿Ya? ¿Ya te lo abuestro? Sí, quiero saber qué hay. Hoy he tenido unos feos points para abrir y mirá. ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¿Cuánto está? No sé cuánto está ahora. Ahora estamos en 60 acá. Claramente esta carta va a estar más. Bueno, vámonos. Vamos a lo importante, a lo que todos queremos. Lo que sí, vamos a decir algo. Todavía no sabemos con Abus cuándo te da cuenta si es caminante o no. Solo sé que hay un foquito a la izquierda que si se levanta es panel por lo menos. Después no sé. Sí, pero... Bueno, no sé. Mirá, es subido, es subido. Es panel por lo menos. Es Rafford de vuelta. Ah, no, Sancho. ¡Uy, me sirve! Bueno, igual está matado al ritmo, pero pará. Pará, vamos a chequear. Vamos a chequear, Sancho, cuánto está. Seica. Yo creo que una... No sé, una cuestión de media debería subir también. Vale, va bien el primero. Bien, bien. Quiero darme cuenta si es caminante o no. ¿Esto? Esto no es... ¿Paneles? No, no, nada. No, no, no. Ah, no, no, no. Estoy muy mal. Estoy muy mal. Bueno, a ver si empiezan a salir los caminantes. Quiero que por lo menos un panel. Quiero darme cuenta de mi panel. Literalmente. ¡No! Esto me hace re-flashar. Hoy cada susto me pegué. Tiene el Godoy. Pero esto lo tiene que arreglar. ¿Qué quiere un Libertadores? Digo, salió un héroe y no era. Era el Libertadores. Y un par más que no te ve. No, el Foquito no... El Foquito te ha roto. No, no te ha roto. Che, ha visto el héroe así que te ha roto. El Foquito no quiere. Pará. No tenía fe. ¡Ay, dale! ¡Por Dios! Desde que te dije lo de Foquito no se levantó nunca más. No, no. Literal, eh. ¡Ay, Dios! Me hace flashear. Aparte, es re-fachero todo el cozo. Este, el Libertadores. Para el toque... ¡Bow! Se rompió el foco confirmado. No, está horrible. Pará, pará. Un par más y salgo de UTE y vuelvo a entrar. Un par más. Así arreglan el foco o algo de eso. Llamen a alguien y me lo arreglen, güey. ¡Ay, Dios! ¡Adiós! ¡Ojo Barquito! ¡Bow, eh! Lo tengo repetido encima. Me salió de la tarde. Se debe vender igual. Sí, confirmado. Por ahí ahora no, pero porque no... Hay gente jugando, pero... ¡Ahí es Foquito! ¡El otro Foquito! ¡Se levantó! ¡Karim! ¡Y por ahí! ¡Ságanme en cuenta si es caminante o no! ¡El Foquito lo atendí! Sí, yo tampoco. Yo miré el Foquito, nada más. ¿Dónde está, Karim? Karim no me marca el precio acá. Bueno, bien, igual. Bien, bien, bien. El Caminante. El primero Caminante. ¿El Foquito? ¡Ojo! Sergio Ramos. ¡Pique! Más que lindo el of... Ahí nos mandó, ahí en el chat. Ahí en el chat nos mandó, ¿eh? ¿El qué? ¿Cómo es el tema de lo... Darte cuenta si es caminante o no más 86? Acá está, tipo, Foquito. Estamos en modo 83. Los titanes para arriba, Foquito. Y después, arriba del foco, como que la luz está más picante. Está más prendida. Oh, este, 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 me gusta. Eh, este, este puede valer algo, ¿eh? Me gusta. Puede valer ese algo. ¡Oh, la bestia! ¡La bestia! ¡Ojo francés! No, igual el Dembélé es panel, ¿no? Acá en FUTVILAIN... No sé, valores raros. ¡Ay, Dios! ¡Tronk cross, 130k! ¡Imposible! Escuchame, yo que vos salgo y vuelvo a entrar, ¿eh? Es un desastre, esto, hermano. Hay que cambiar la suerte, ¿eh? Sí, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Judo, lo sacaste! ¡Ah, lo saqué, justo! ¡No puedo creerlo! Ya se vio igual que lo de Kárter. ¡Ah, no lo vi, lo vi de revoz, lo vi de revoz, lo vi de revoz. La foto no estaba muy nueva, igual, ¿eh? Ahí está, en el setting la foto. Sí, sí. Arreglala. ¿Qué? ¿No era caminante? ¡Eh, cinco de pierna mala con el kill, ojo! ¡No, de pierna mala con otro de kill! ¡Para, para hacerte! Tirate una review. A ver, ¡ojo! Rango de jugador, regateador veloz. Bueno. Sí, ahí está bien. Regateador veloz. Sí, veloz. Ahí está. Poniendo... ¿No lo vieron eso? No. ¿Qué cosa? Le comenta, le comenta... ¡Mirá! ¡Mirá, jefe! ¡Mirá, mi vuelta! ¡No, no! ¡Lo descarto! ¡No! ¡Lo descartaba! ¡No, para mí me de los 10K! ¡Para mí me... ¡Ja, ja, ja! ¡Cantá! ¡5K! ¡Eh! ¡La gente lo quiere, eh! ¡La gente lo está apujando! ¡Eh! Si querés ir en pleno, no lo podés cartar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué presión! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Gracias por ver el video.